Bueno pues otras dos canciones antiguas en forma de popurrí, una es porque no engraso los ejes me llaman abandonado y la otra es quien será la que me quiera a mí, las dos están dentro de los mismos acordes, pero me ponéis la cejilla en el traste sai, que es como va a sonar Música 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 Otra canción, tocada de esta manera, recreándote mucho, sintiéndola mucho, ahora tengo que decir una cosa que se me olvidaba y teniendo mucho gusto, pues suena así de bonita, y la gente que no escucha, como me decía Manuel, a algunos se les cae las lágrimas pero de alegría, de los recuerdos tan bonitos que les trae, cuando eran jóvenes porque vosotros los que sois jóvenes ahora, que tenéis 18, 20, 25, 30, las cosas que estáis viviendo ahora están muy, muy unidas a la música, eso sin lugar a dudas, toda persona necesita la música para vivir, es una terapia entonces cuando pase el tiempo y la escucháis, os recordarán, tiempos bonitos, eh bueno, la cosa que os tenía que decir, es muy importante, prestar atención a esto, es muy importante que antes de tocar un tema lo tengamos claro aquí yo digo por ejemplo, esta canción que acabo de tocar, ¿no? porque no en verás solo sé porque no en verás solo sé ¿ves? lo tenemos claro y ahora, con la partitura en medio, ¿eh? con la partitura en medio, con las notas, hacemos lo que tenemos claro aquí pero primero que tiene que estar claro aquí si no lo tenemos claro aquí, no lo ejecutamos luego podemos hacer o más rápido, más lento, no, no ¿por qué no engraso los ejes? sigo me llaman abandonado si podemos meter el acorde por la boca también pero claro aquí, muy claro aquí para que luego después aquí salga exactamente como lo tenemos aquí y como son canciones si veis, son canciones que bueno, que se han escuchado por muchísimos años y de una forma o de otra, lo que tenemos ya aceptada tenemos aquí la melodía pues vamos a traspasarla a la guitarra y veréis como suena así de bonito bueno, pues para lo nuevo que estas canciones son muy bonitas de tocar con la guitarra y no son difíciles, ¿vale? mi número de teléfono 672-19-29-22 acordaros que tengo partitura suelta el otro día mandé un cuadro de precio a partir de 4, de 8 y luego ya vienen los libros de 17 y de 30 ¿vale? 672-19-29-22 173-19-29-23 donde salgo ya给我